¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, los murillos del swing A que sepan que no ven A mí me gusta ver con la sabidura Que esa morena mueve la cintura 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 Y eso es el desvío, saludando a toda la gente bonita En ese de Chile, el Chile de primavera de 2019 En Sanchez Martín, Gaby La Ruta A mí me gusta ver con la sabidura Que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabidura Que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabidura A mí me gusta ver con la sabidura Que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabidura Que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabidura No puede ver con la sabidura No puede ver con la sabidura V abra con la sabidura Y Camaturo ¡Para abro! y otra con gusto eso puede la mano arriba de todos los niños, la mano arriba, manos arriba eso, arriba, arriba las manos y los papás también, papás, vamos arriba sáquense las manos de la bolsa ahora adelante y por eso dale, dale para abajo y por eso le dice y va a ir y va a ir que lindo y bienes y maridas y bonitas con muchos eso 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 ¡A la visita! Y Amelie, el 19. Y Amelie, el 19. En ese instante, sí señor, para que bailen. Eso, para que bailen todos los niños. Y Amelie, el 19. Y Amelie, el 19. Y Amelie, el 19. ¡A la visita! Gracias. 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 Como una salvia vuelve al perro roto La velocidad sin correo Un enseñante La coraje de voló Cuando no se hace ¡Ay! 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 Eso, ya vienes bailando, ya vienes bailando Las manos arriba Eso, arriba las manos Bricando, brincando, brincando contando ¡Vámonos bailando! ¡Ay! ¡Aquí no vamos! ¡Con la mano si las reyes! ¡Ay! ¡Ay! muy sencillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!